Te cuento, Hermenegildo, viste que recién te miraba, te transmitía y ahora vas a hacer lo mismo, vas a intentar transmitirle a toda esta gente a todos algo, pero primero voy a hacer un ejercicio contigo para ver si estás pronto como para hacer mentalismo levanta la mano derecha y haz así no, espera, ahí cuidado, Hermenegildo a izquierda ahí va, un poquito, bájalo ahí, ahí, no muevas no, no, ahí está temblando, Hermenegildo un poquitito, ahí, no muevas, no muevas, déjalo ahí perfecto dejalo ahí, no muevas mucho, ¿está? ya sabemos lo que nos va a decir es un ejercicio que hago yo para ver si estás preparado como para hacer magia consiste en lo siguiente, Hermenegildo, muy bien tenés la máquina ahí lo que consiste en lo siguiente, mirá, voy a hacer así uno, dos, tres, coloco el papel en la mano y voy a tener que descubrir si está en la izquierda o en la derecha ¿está preparado? va, uno dos y sin manga, ¿eh? tres, izquierda o derecha acá, es bueno izquierda mirá, le dije que era más rápido ya lo guardo, lo voy a tener en playa para, déjame enfrojar un poquito no importa si se gasta porque le saqué del baño ahí recién ahí va segundo, silencio, ¿eh? un poco más lento, fíjate uno dos más lento tres, izquierda o derecha? derecha esta ¿eh? increíble, ¿eh? ¿cómo ves? bueno lo sabía que ibas a decir esta por eso, la cambié para el otro lado vamos a hacerlo así para que te lo guardo vamos a hacerlo así vamos a hacerlo un poco más grande ahí va para que sea más fácil para vos este te vas a dar cuenta porque mirá lo que pasa cuando yo cierro se nota la mano un poco más grande voy a intentar mantenerla a las dos del mismo tamaño para que no te des cuenta vamos está, vamos a empezar ¿preparado? va uno ¿cuál? ¿cambiaste? menos mal porque acá no está no, no importa, no importa igual fuerte el aplauso se va para el menegilo está bueno para hacer magia jate, jate, jate porque como sos bueno con la mente y vemos que podés estás preparado acá tengo cartas de póker todas cartas diferentes y vas a elegir una carta la carta que elijas la vas a ver solamente vos ¿por qué? porque con tu mente que vemos que es buena le vas a transmitir o sea, no le vas a transmitir a mí si yo no puedo a todos ellos ¿estás preparado? sí y elijís la carta que esté toda diferente mezclamos muy bien cortan la mitad en el medio para este lado más o menos donde quiera listo agarrá la carta del corte prepará allá hay gente ponela contra el pecho que nadie vea contra el pecho que nadie vea no veas, no veas todavía por primera vez mírala que nadie vea mírala listo recordala mírala de nuevo por duda listo sentate arriba la carta si nadie la ve que nadie vea muy bien ¿sabés qué estás haciendo ahora? una carta feliz bueno ¿te acordás la carta? no la digas ¿la tenés? levantá el brazo izquierdo para acá ojo que rechazó una tabandona bájalo un poquito ahí va dedo índice pensá en la carta las vibraciones las vibraciones de la carta vienen por tu brazo llega el dedo me llega a mí y yo la digo en voz alta ¿preparado? pensá en la carta no la digas pensá ¿listo? conectando uno, dos, tres en la carta pensá me llega otra cosa en la carta pensá eso no aparte es otro precio y no sé si me animo tampoco pensá en la carta pensá en la carta no, no me llega vamos a hacer así como no me llega a mí vamos a transmitirles a todos ellos la carta con un transmisor no, no tranquítenes ahí con un transmisor de ondas mentales que traje de mi casa y es este agarrá los bordes no, no los bordes los bordes de la bandeja te cuento cómo funciona pensás en la carta esto va en la frente y le vas transmitiendo a cada uno la carta que vos pensaste así le llega empezá allá allá todo allá en la calle ahí va sí, todo allá vos pensás empezá allá transmitiendo ahí ahí para acá siempre pensando en la carta ahí va siempre pensando en la carta tenés mal el bluetooth dale dale tiraste ahí ahí va por ahí pensando siempre en la carta allá también pensá en la carta y acá también pensá en la carta listo ya está creo que llegó la carta pensaste en la carta vamos a ver si sos bueno transmitiendo carta a la cuenta de tres todos digan la carta que le llegó si vos escuchás que alguien dice la carta o parecida o el número por lo menos o letra ya, pues todo bueno a la cuenta de tres digan toda la carta bien alto uno dos tres dos de corazones que no en serio a ver, mostrala a la carta ah, sí ahí dale, a ver no, no puedo creer dos de corazones fuerte el aplauso para el merito dos de corazones